Edwin Olasco tiene un 55.8%, Manuel Wichardo un 32.7%, Tavares Rodríguez un 7.7%. En el municipio de Esperanza, Manuel Wichardo tiene 35.8%, Edwin Olasco 21.3%, Tavares Rodríguez 23.4%. En el municipio de Mau, Manuel Wichardo tiene 29.9%, Edwin Olasco 33%. Tavares Rodríguez 20.1%. Se preguntó a los encuestados si las elecciones congresuales fueran hoy, ¿por quién votaría usted para diputado? Las respuestas fueron las siguientes, 13.1% por Giovanni Guzmán, 29.1% por Andrés Templar, 29.5% por Ángela Pozo, 7.3% por López Chávez, 1.9% Yayo Matías, 6.5% por José Peralta. Aquí tenemos la distribución para la misma pregunta, por municipio. José Peralta en Laguna Salada cuenta con un 8.3%, en Esperanza 2.1% y en Mau 8.2%. Yayo Matías en Laguna Salada no presenta intención de voto, en Esperanza 2.4% y en Mau 2.2%. López Chávez en Laguna Salada 12.8%, en Esperanza 4.9% y en Mau 7.0%. Ángela Pozo en Laguna Salada 32.1% y en Esperanza 46.3% y en Mau 20.6%. Andrés Templar en Laguna Salada 23.7% y en Esperanza 22.0% y en Mau 33.9%. Giovanni Guzmán en Laguna Salada 13.5% y en Esperanza 7.3% y en Mau 15.8%. Aquí tenemos la intención de voto para diputados en un sexo. Giovanni Guzmán cuenta con un 12.6% en los hombres y con un 13.4% en las mujeres. Andrés Templar 28.7% en los hombres, 29.6% en las mujeres. Ángela Pozo 24.3% en los hombres, 33.7% en las mujeres. López Chávez 10.7% en los hombres, 4.5% en las mujeres. Yayo Matías 2.1% en los hombres, 1.8% en las mujeres. José Peralta 6.7% en los hombres, 6.5% en las mujeres. Aquí tenemos la anulación por edad para la intención de voto de diputado. Quiero destacar aquí, de 18 a 25 años, un 38.5% de los electores en este rango de edad, su intención de voto es por Ángela Pozo, un 22.5% por Andrés Templar, el 14.3% por Giovanni Guzmán. En el rango superior, 50 años o más, observamos que Andrés Templar tiene un 30.5% en este rango de edad, Ángela Pozo un 27.6%, Giovanni Guzmán 13.2%. Aquí tenemos tasas de rechazo de candidatos y líderes políticos de Valverde. Andrés Templar presenta una tasa de rechazo de 11.2%. Lori Fermín 12.5%, Ángela Pozo 7.3%, Manuel Guichardo 27.6%, Odariz Rodríguez 14.9%, Yayo Matías 40.1%, Jacqueline Peña 11.9%, Rubén Darío Pañaló 24.1%, José Pedalta 23.7%, Giovanni Guzmán 21.6%, José Valenzuela 28.8%, Tabarrelo Bríguez 11.1%, Edwin Olasco 13.0%, José Francisco López Chávez 25.9% y Yosinho Muñoz 20.5%. Bien, esos son los resultados que queremos compartir con ustedes. Estamos abiertos a cualquier pregunta que tengan. Gracias. Gracias. Gracias.